...encargadas de esta unidad, pero yo sería como la capacitada, la orientadora, digamos, oficial de Comunidad. ¿Necesitas algún permiso? Sí, por supuesto, yo me capacité antes de poner, esto es una franquicia, me capacité en el año, claro me acuerdo, antepasado. Pasé por todo un proceso de capacitación y de selección y cuando terminé ese proceso me pude abrir la unidad. ¿Necesitas tener una profesión de base? En realidad cualquier persona que tenga ganas de estar en servicio, digamos, porque esto es un trabajo que tiene que ver mucho con el otro, ¿no? Con acompañar procesos de aprendizaje en estas tres asignaturas, lo puede hacer, hay contadores que son orientados de Comun, hay abogados que son orientados de Comun, hay de cualquier profesión. Uno puede, si le interesa el proceso de aprendizaje... ¿Cómo se lo puede conceptuar como una filosofía de aprendizaje? Es un método, es un método de aprendizaje, sí. Más que contenido, es como que el contenido es una excusa, ¿no? O sea, lo que estamos acá enseñando es a conectarse con el material, a poder concentrarnos. De hecho, los papás cuando vienen a Comun y ve que su hijo se concentra durante 15, 20 minutos en una tarea, no lo pueden creer. Porque, ¿cómo? Pero en la escuela me dice que no se queda quieto. Bueno, en Comun, por lo general no tienen ni un problema ni con la disciplina, ni... Acá no hay problemas de conducta, o sea, si bien pasan poco tiempo en la unidad, el poco tiempo que pasan saben toda la rutina. Hay una rutina de trabajo desde que entras hasta que salís, entonces los chicos una vez que entienden que la rutina es esa, no hay espacio para... Además, está todo muy ordenado, todo muy... Sí, y es muy silencioso. Eso también llamó mucho la atención, que puede haber 10 chicos trabajando al mismo tiempo, cada uno en su nivel, cada uno en su asignatura, con su material, y no hay ruido, no hay silencio. Porque todos están trabajando con el tiempo, justamente, el tiempo de ejecución es un gran elemento, ¿no? Como saben que el tiempo les va corriendo y tienen que hacerlo en el menor tiempo posible, eso hace que la atención se focalice. Entonces, la invitación es para todas aquellas personas que quieran entender un poquito más acerca de qué se trata el método. Sí, Kumun es para todos. Hay personas adultas que hacen inglés en Kumun y están fascinadas porque lo pueden hacer a su ritmo, porque se conectan de verdad con un material para el que ellos pueden, ¿no? Con el que pueden ir aprendiendo y una vez que comenzás, como te dije, se va viendo más complejo, uno siente que aprende, que empieza a dominar, a entender, que empieza a escuchar una película en inglés y empieza a entender. Y bueno, los niños también logran darse cuenta de lo que son capaces, ¿sí? Que eso es lo que para mí es... Kumun tiene un montón de elementos fundamentales, pero a todos nos pueden decir, vos sos inteligente, ¿no? Pero en Kumun lo que sucede es que uno experimenta esa capacidad de poder cumplir con una tarea, uno experimenta en el cuerpo, ¿no? En 20 minutos leer un poquito mejor, hacer algo bien. Entonces, la recompensa es como propia, es personal. Más allá de que te festejen y que alguien te diga, bien, lo hiciste bien, vos sabés que lo hiciste bien, porque vos lo hiciste, lo hiciste sola. Entonces, ese es un gran elemento que hace que los niños automáticamente se sientan valorados, ¿no? Porque no están haciendo algo que les frustra, porque uno de los elementos justamente del orientador es trabajar siempre en un nivel de aprendizaje, de contenidos que no son ni muy complejos, para que te frustre y diga, no puedo hacer esto. Y tampoco es muy sencillo, cosas que me aburran. Entonces, estoy siempre trabajando en un nivel óptimo, ¿no? Estoy trabajando en lo que yo puedo hacer y a la vez es un poquito de desafío. O sea que no es solamente para chicos, sino también para personas adultas. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay gente grande haciendo lengua, por ejemplo, y mejorando su capacidad de lectura y de comprensión de textos. Siempre se asocia común más con niños, ¿no? Pero no es solo para niños. De hecho... ¿Llevan su mochila? Sí, sí. Los adultos también llevan su mochilita. Obviamente que eligen el bolso, no la mochila. Muy bien. Sí, sí, más o menos. Y bueno, la invitación está para todos. Está para todos. Me tienen que contactar. Si buscan en Google, si googlean, me van a encontrar como Jumón Posadas. Ahí están mis contactos. Pueden venir cerca a la unidad. La primera entrevista nunca tiene costo, que es donde yo explico en profundidad y hago el test a la persona que quiera ser. Así que encantada de la vida que se acerquen, que consulten, porque eso no tiene un valor. Así que... Y ahí es donde más te podés enterar que es Jumón. ¿Vieron qué interesante? Bueno, nos trae paz. Super. Nos trae tranquilidad. A mamá y papá, a los chicos, van a aprender. Son esponjas. Y a veces también tenemos esa intranquilidad de decir, no le estoy dando lo mejor, no sé cómo guiarlos. Bueno, Jumón es una alternativa. Voy a traer más material para aprender un poquito más también nosotros. Gracias por ver el video.